Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro Baby girl ya gave a ten ton of fatness Give me some of that Big sweaty badness, look how she hat She applied, got that foot and a dust hat Is a good piece of mentals under the cap My piece of game, I'm a love boy ya chad Watching every step of the paper, the way you got Stain in my brain, memory not detached Pain in my aim is to give me this love Baby girl Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Baby tell it, tell it my girl So let me see you roll it, roll it my girl Fill up it and you may not fall it Now let me bone it and let me own it My girl Give you all the style that I have mastered I see what baby girl that's my word Give you the good loving that is preferred You deserve it so don't be scared Baby girl Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Uh Your name is to call J Balvin Micky, 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 micky La industria en J Balvin No hablar mucho Da que en vista Siga rompiendo Chivo Micky, 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 micky ¡Suscríbete!